Luego de estudiar cada uno de los puntos que fueron acordados el año inmediatamente anterior para darle viabilidad a proyectos en materia de seguridad en el Distrito de Buenaventura, el Secretario de Gobierno junto a los Comandantes de la Fuerza Pública dieron a conocer que es importante darle inicio a cada uno de esos procesos con el fin de garantizar la tranquilidad en la zona. El Comité de Orden Público de hoy tenía como propósito verificar con los distintos componentes de Fuerza Pública, vale decir, Armada, Policía, UNP, Fiscalía, Procuraduría, etc. confirmar unos proyectos que habían sido acordados en el Comité del 31 de octubre del año pasado para decidir si se mantenían esos proyectos o si se formulaban proyectos nuevos o si se reajustaban aquellos que fueron aprobados. La conclusión es que se decidió darle aplicación a lo que se aprobó el año pasado, es decir, iniciar la ejecución con los naturales ajustes, pequeños ajustes, pero que nos permita ejecutar de aquí al mes de junio antes que se dé la elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que es necesario para ejecutar, digamos, recursos nuevos. Solo se espera que con la ejecución de cada uno de esos proyectos Buenaventura tenga la oportunidad de contar con mayor seguridad.